Bueno, es una valoración de un partido donde, me imagino que una alegría tremenda, pero con el último sufrimiento del final que ha dejado todo el mundo temblando por si llegaba el empate antes ni una vez en el último segundo. Bueno, es lo que nos queda de aquí al final, ya dijimos que cada enfrentamiento en esta fase de ascenso, pues bueno, son equipos poderosos, son equipos potentes y hoy yo creo que el Puentes ni lo ha demostrado, que ha venido aquí a hacer su partido, a mostrar sus credenciales y a poner las cosas muy difíciles, y a tener incluso hasta sus opciones de pelear por algún punto al final. Yo creo que ha sido de los mejores equipos que han pasado por aquí hasta ahora y así lo han demostrado. Y igual que esta mañana también ha habido un resultado sorpresa, demuestra la igualdad que en el grupo, en el grupo décimo. Así que nada, he sufrido, pero bueno, también tenemos que aprender a sufrir, que a los otros partidos y esto te hace saber que cuando te esfuerzas y das hasta el último segundo esa gota de sudor, pues bueno, muchas veces te da recompensa. Y hoy nos vamos, pues bueno, satisfechos con esos tres puntos porque nos marcamos ese reto primero de conseguir empezar ganando en casa y bueno, y ahora afrontar lo que viene, que tampoco, bueno, que no es poco, son dos partidos en lo que queda de semana, también igual de exigentes y ante niveles también, como digo, muy poderosos. Viendo ese lado positivo de la victoria, os ponéis ahora con 40 puntos, decías antes el San Roque del que ha perdido, son un 45, virtualmente es un punto aproximadamente, aunque sea el 5, pero virtualmente es un punto entre los dos. Se ha dado de momento todo de manera redonda. Sí, hemos recortado ahí con el primero, lo que hacemos es que comprimimos todo un poco más y se genera más igualdad para los 5 partidos, las 5 jornadas que rechan y lo que hace es eso, que se vuelve todo incluso más emocionante con los resultados de hoy hasta el momento y bueno, y al final yo creo que va a ser un toma y daca hasta que termine, yo creo que hay demasiada igualdad y que todos los equipos van a ser capaces de compartir entre ellos y de quitarse puntos unos a otros. Otras veces que hemos tenido así partidos, digamos, con nerviosismo hasta el final, siempre hemos dicho que quizás desde la grada se nota quizás más tensión, ¿no? Que es lo que se puede ver de verdad reflejado en el campo porque los jugadores sí suelen llevar la situación esta un poco mejor que hoy. No sé si ha sido sensación mía que quizás los futbolistas después del 2-1 han estado algo más nerviosos, han cometido ciertas imprecisiones que no suelen cometer, ¿no? No sé si también tú has podido ver con el tercer cargo así, la sensación al menos. Sí, puede ser que sí, porque tenías un partido muy encarado y se te recorta en distancia faltando muy poco y normalmente en esto del fútbol es así, el que saca una ventaja de dos goles, que es el resultado más engañoso que existe, como el rival te haga un gol o se lo encuentre o se lo conceda, al final el que lleva esa ventaja de dos goles termina sufriendo, es casi una regla habitual, ¿no? Se está dando, que se dan constantemente, ¿no? Y nuevamente ha pasado eso, lo que pasa es que al final hemos sabido cómo tengo que sufrir, aguantar ese arreón al final del Puente Genil y que, bueno, también tenemos que ser conscientes de que lo que queda hasta ahora va a ser partido de ese nivel y esas características, que muy pocos equipos van a tener victorias holgadas o victorias fáciles, todo lo que se consiga va a ser a base de trabajo, de constancia, incluso a veces de un puntito de suerte, ¿no? O de hacer a favor, así que, bueno, hoy nosotros creo que hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, nos toca recuperar a la gente porque si jugamos el miércoles pues son pocos días, incluso hemos terminado jugando con tres jugadores del filial en el campo y eso también demuestra, bueno, de que tienen ese protagonismo en momentos complicados y sacamos, bueno, muchas cosas positivas y lo que nos queda ahora es trabajar, recuperar a la gente lo mejor posible para afrontar el próximo partido. ¿Cómo está Camacho? Porque ya en la primera parte suprima lesión, forzó un poquillo y después ha tenido al final que cambiar. Sí, porque ya tuvo una pequeña molestia en la primera parte, lo que, bueno, él nos dijo que podía quizás aguantar y para no gastar un cambio en la portería pues decidimos que siguiera, ¿no? En la segunda parte, al final, bueno, nos pusimos de más 2-0, que nos daba esas estabilidades que, bueno, podemos llegar un poco más, pero con el 2-1 y el que estaba, le aumentaron esas molestias, pues ya decidimos darle paso a César, que estábamos tranquilamente seguros de que iba a rendir porque entre cada día y con José Luis González y con el mismo Camacho, incluso por del filial, ha destado y teníamos esa tranquilidad de que también estaba capacitada para darnos ese rendimiento y así lo ha demostrado también. Maestro, desde todo, para César, vos confiáis también en él y me imagino. Sí, sí, realmente, de hecho, lo único con señal que le hemos dado ha sido de que tiene que hacer lo que viene haciendo habitualmente en los entrenamientos, no tiene que hacer nada más y que confiamos plenamente en él. El equipo ahora imagino que llega para el miércoles, aunque sin saber todavía si se va a jugar el miércoles, con mucha moral, pero con un agotamiento físico increíble, ¿no? Porque Camacho es presionado, y usted también ha apurado con alguna molestia, a Bello también, que se ha tenido que quitar el suelo, a Jacobo creo que también, ¿no? Ya creo que he dicho tres o cuatro, y el miércoles es un partido, cuando además estoy en el Senado, si terminamos jugándose, no ha jugado a ser en el Senado. Sí, es lo que nos preocupa, ¿no? Porque hay cosas que no entendemos, no entendemos porque nosotros no hemos visto la misma situación y hemos ido compitiendo, hemos ido trabajando. Que tengas una baja o dos bajas, mientras que tengas jugador disponible, pues bueno, entiendo que tienes que seguir adelante. Esto en parte, pues quizá adultera un poco la situación, porque no llegamos a la misma situación física ambos equipos si se juega, ¿no? Nosotros hemos hecho un gran desgaste hoy, ante un rival que nos ha exigido una barbaridad, y que hasta el final del partido ha tenido esa tensión, que también se acumula en el cuerpo de los jugadores, y que bueno, que nos vamos a tener una recuperación habitual de seis o siete días, como es lógico. O estamos acostumbrados, ahora tenemos solamente tres días de por medio, en las cuales tienes que tener descanso, recuperación o reactivación, y te queda un día para preparar el partido cuando tampoco tienes que meter mucha carga porque juegas al día siguiente. O sea, que al final apenas va a poder trabajar a nivel físico, ni casi técnico, sino, como dijimos el otro día, teórico. Sin embargo, el rival que nos toca, que es Lucena en este sentido, yo entiendo que es igual que no puede competir, tampoco, también entiendo que no debe de entrenar, no sé cuál es la situación, pero si lo dice el reglamento, incluso entiendo que el reglamento, que lo hemos leído, de que si pide la suspensión, hasta los siete días después de esa suspensión no se puede jugar otro partido, ¿no? Bueno, esa pelota que está en el tejado de la Federación y de Lucena, no sé qué pasará el lunes, pero es verdad que si se juega, pues bueno, ambos equipos vamos a llegar en distintas situaciones, sobre todo físicas. Si se juega el miércoles, ¿a ti te parecería injusto para nosotros? En una parte sí, está claro, está claro, porque no estamos en igualdad de condiciones. Tu compañero, no sé cuánto menos de mañana, ha dicho respecto a esto, que él opina que se debería parar la liga, viendo todo esto, porque él piensa que es una adulteración de la competición, si se continúa para que estemos todos en igualdad de condiciones, que se debería parar la competición hasta que el fiel de Lucena recupere su partido una vez que ya habéis jugado vosotros y ellos en esta mañana. Bueno, pues podría ser una acción. No somos nadie para decidir, pero lo que está claro es que los demás equipos que hemos jugado vamos a llegar en una situación de desgaste diferente a los que no han jugado.